suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos curés que tal estamos uno después de otro baile ayer de pep guardiola real madrid en su casa con media plantilla lesionada con el césped hecho una mierda a propósito con la tontería del techo de benaveu cerrada incluido vamos a ir con lo más ridículo que se ha escuchado ayer en el mundo del fútbol vamos a por ello a mí me parece que tiene una falsa humildad tan grande que puede ser eso puede ser eso como cada vez que lo veo veo que la está soltando así por debajo o sea es que no le creo absolutamente nada él ha venido ya soltando los últimos 15 segundos que hemos escuchado de guardiola ese es guardiola exactamente ese es guardiola con una sonrisa que no se enfade al florentino que no se lo tuve mal la gente de madrid pero lo suelta que se preocupe guardiola porque su equipo desde atrás no ha sacado el balón en el jugado el super city de guardiola todo el rato buscando a Hablan como no fuera de juego se ponía 90 metros o 80 metros y pero tantos lazos que se preocupe de eso o porque su equipo ha perdido 15 balones y cross con con 34 años ha robado 15 balones a Phil Foden a Bernardo Silva y a Rodri entonces este es guardiola yo estoy orgulloso de lo que ha hecho el madre yo sé estoy contento y creo que el Bernabéu ha salido contento me ha gustado el madre hoy guardiola tendría que estar feliz y dar gracias de haber salido vivo del Bernabéu es que respetamos demasiado al city de guardiola es que no es futbolísticamente la respetamos es que no es para tanto de verdad lo digo es que hay algo de mito y del inventor del fútbol de guardiola y el city con Chiqui Beguiristán y Ferran Soriano y algo que parece que están ahí en Marte que no que son mortales que hoy en Madrid tendría que haberse puesto 3-1 y vamos a ver que pasa que no han hecho ocasiones el city de guardiola dos zapatazos brutales uno de guardiola con la derecha que sale una vez cada mil golazo y otro de Phil Foden que es un chaval que tiene una cara de espectacular pero no ha generado miedo en el Bernabéu no se ha visto no había miedo pero estamos pero estamos ha tenido alternativas miras las estadísticas pues bueno salen más o menos tiros a la par 60% de posición para el city 40% para el Madrid hay un poco ha habido rachas ocasiones pero decir ocasiones ocasiones dime ocasiones del city las que hace las que hace el city del año pasado a ver las mismas que el Madrid me gusta esto porque yo los dos tiros de Rodrigo los dos de Vinicius la que ha fallado el Vinicius que tiene arriba la de Mening a minuto a minuto también ha tenido la de Grilich que se la saca Chua Mení que si es la frontal del área y es una hora un amor que es una ocasión es una ocasión relativa vaya la ocasión es que él él solo está delante del portero y por encima del del de la botería es que es una cosa escuchando el Insight y estaba poniendo enfermo los primeros 10 minutos o sea los primeros 5 minutos o sea que baño del city jota y soria ole no no lo he escuchado yo ole si 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 ha habido ole de jota jordi y de soria ole que baño pam pam no no en los primeros 3 minutos ya ole que baño del city guardiola y ahí ha llegado el camabine yo creo que el Madrid tuvo ocasiones para liquidar al los blancos y de que han servido me dejo alargante ¿sabes por qué? si te lo digo porque aquí he visto algunos que incluso no sé qué partido han visto yo sé que he visto el mejor partido del mundo el mejor partido del mundo es el que a partir de ahora pueden hacer el Real Madrid y Manchester City nadie juega mejor nadie tiene tanto poderío nadie tiene tanta grandeza nadie sabe estar en los días grandes dando espectáculos yo he visto gente que ha pagado hasta dos mil euros al guardián de bancón dos mil euros te aseguro que se han ido contentos porque la gente sabe que si vas a ver revivas en Champions es lo mejor que te pueden ofrecer lo mejor hasta con ese césped que le gusta a Guardiola que por cierto pues a lo mejor si llega hasta el césped una alfombra los valores se le hubieran ido para arriba los tiros que han hecho desde Manchester pues los tres goles que han metido ha sido con el césped mal cuando tú tiras de 30 metros y el césped está irregular ¿estás contento? estoy contento con lo que ha hecho el Madrid como equipo no estoy contento con el resultado sería idiota pero el Madrid como equipo ha estado muy muy a la altura futbolísticamente para mí ha sido superior al City el City lo que pasa es que campeón de Europa tiene esa individualidad buenísima y saben competir y mira han recurrido a tirar de lejos porque combinativamente un equipo que presume de que es combinativo que es artístico no es capaz de penetrarnos dentro del área el Madrid está que le ha perdonado la vida con 2-1 yo he visto hasta cuatro ocasiones claras dos de Vinicius una de Belén y una de Rodrigo que el otro hace que ustedes metes el 3-1 y cierras el partido pero es que el Madrid ha estado en la lona dos veces también y solo el Madrid se puede levantar yo estoy afónico porque cuando el equipo se volte hemos regalado a nosotros te aseguro que otro equipo se rinde entrega las armas y esos tres minutos de gloria que hemos vivido en el Berrabeu cuando esos dos goles es decir, este equipo tiene que hacer para ponerle el ato los clavos la gente ha enloquecido de orgullo, de alegría y la gente te aseguro que sabe que el City también está preocupado son favoritos, por supuesto jugar en su campo, por supuesto tienen todo a favor, por supuesto pero ya te digo yo que están preocupados el Madrid le ha encontrado las posturas al City le ha enviado 3 goles si nos dicen antes del partido oye Rosero, Edu, el Madrid va a meter 3 goles lo firmamos? claro que lo firmamos pues ya nos parecía mucho, pues lo hemos hecho cuidado con el Real Madrid que no se ha muerto el tema es que Guardiola aquí ha podido salir un poquito a que no me pillara la contra que supongo lo que hizo el año pasado pero en su caso la semana que viene va a tener que ir a atacar porque el que va a estar cómodo vale, vale, vale pero el que va a estar cómodo va a ser el Madrid el Madrid va a defender yo es que he visto otro partido el Madrid va a defender sí, 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 sí ha visto otro seguro ¿qué dices? pero hay una cosa en que ha visto otro partido no está aquí una puñalada y había más madridistas y había más madridistas lamentable había más madridistas que también lo han dicho pero es que a medida que avanza la noche con el programa cada vez que os venís más arriba al final va a parecer que habéis hecho le habéis dado un baño al City al final dentro de una hora le habréis dado un baño al City o sea, es verdad parece que ayer han dado un baño a Real Madrid como se nota que saben que están en el carril pero ojo esto no fue el único ridículo ayer vamos ahora con la mayor humillación de Haaland a los cavernarios vamos a por ello Erlín, Erlín ¿es tu futuro aquí en Madrid? ¿es tu futuro aquí en Madrid? Erlín, Erlín ¿es tu futuro aquí en Madrid? ¿es tu futuro aquí en Madrid? me parece que ya se están dando clases de inglés gratis ¿verdad? por cierto, Haaland ni les ha mirado ayer y como saben que Haaland va a ser nuevo jugador del Barcelona la prensa cavernaria le está llamando Fantasma Haaland hoy pa' Fantasma Benningham que estaba desaparecido ayer ni la tocó y la gente que entiende de fútbol de verdad saben que Foden y Bardiol marcaron esos dos golazos ayer porque estaban libres de marca gracias a Haaland porque el crack noruego y el futuro jugador del Barça estaba todo el partido marcado por Chüemenin y Rüdiger esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!